¿Cuál es la situación que tuvimos anoche, la situación que tenemos en el día de hoy? Buenos días, Ingeniera Gloria Ceballos. Buenos días, Julio. Buenos días a todo el equipo. Tenemos ahí el huracán Matthew ya casi tocando la parte suroeste de Haití, generando vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora. Se continúa moviendo hacia el norte a unos 15 kilómetros por hora con relación a República Dominicana, que hemos tenido desde anoche una banda exterior nubosa generada por Matthews. Ha estado incidiendo sobre San Cristóbal, Santo Domingo, Monteplata, San Pedro de Macorís, La Romana y otras localidades cercanas, así como las aguas costeras adyacentes sur. Es una condición que está generando en los momentos actuales fuertes lluvias y ráfagas de viento que de acuerdo a las estaciones meteorológicas nuestras ha producido ráfagas del orden de 40 y 60 kilómetros por hora. Esta situación podría mantenerse por varias horas, mientras el centro de Matthews sigue moviéndose muy próximo a la parte suroeste de Haití. En Barahona y Pedernales también comienzan a sentirse vientos entre 50 y 60 kilómetros por hora. Esta es la situación, en la madrugada de hoy todavía Matthews estaba a unos 215 kilómetros al oeste de Cabo Beata. Ya esa distancia ha disminuido un poco más, pues ya Matthews está casi rozando la parte suroeste de Haití en el transcurso de esta mañana. ¿Cuál sería la trayectoria de Matthews? Moviéndose hacia el norte, o sea, es lo que están indicando ya los modelos. Va a seguir así, atravesará esa parte suroeste de la península de Haití y volverá otra vez a aguas del Canal del Viento para salir en el extremo oriental de Cuba. Entonces, para nosotros se mantienen condiciones de tormenta tropical desde la frontera con Haití hasta Barahona y también en la parte desde Bahía de Manzanillo, quedando incluidas todas las localidades a lo largo de la zona fronteriza. Estas bandas de lluvias exteriores de Matthews van a seguir afectando gran parte del territorio nacional, o sea que durante el día de hoy esperamos que las lluvias se mantengan de moderada fuerte intensidad, con ráfagas de viento, y la parte que está más próxima a la zona fronteriza es donde esperamos tener los mayores acumulados de lluvias, sobre todo hacia el suroeste del territorio nacional. Estas lluvias, bueno, en la parte suroeste, ¿cuáles serían estas poblaciones? Así es. Hablamos de Asua, San Juan, Barahona, Pedernales, Independencia. Nosotros también entendemos que tendremos acumulados de lluvias importantes en Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón, y también aquí en el sureste las lluvias van a continuar de manera significativa. Bueno, ¿y para el gran Santo Domingo? Lluvias, está en alerta roja, pues desde anoche no ha dejado de llover, hemos tenido acumulados de lluvia importante, que ya a las 8 de la mañana lo tendríamos cifrado en milímetros, y van a continuar, o sea que se mantiene la situación que la población debe estar muy atenta, ya que las lluvias que se esperan a Humatiu, nosotros no vamos a tener efectos de huracán porque los efectos de huracán se extienden a unos 65 kilómetros del centro. Más bien la parte suroeste de Haití es la que va a tener efectos de huracán, pero sí vamos a tener los efectos de tormenta tropical, en lo que se refiere a la intensidad de los vientos y los acumulados de lluvia, porque estos se extienden a casi 300 kilómetros del centro, lo que significa que gran parte del territorio nacional está comprendido en ese radio de acción. Bueno, pues muchas gracias, Ingeniera Gloria Ceballos, un poco más adelante nos volvemos a comunicar con usted. Gracias. Bueno, señores, entonces, una cosa es el costo de fabricación de esta planta, y otra cosa es el valor real de mercado de la planta. El gobierno, en todas estas cosas, no debe olvidar que ya hubo una ley, hubo una ley que fue la base de la capitalización de la industria eléctrica, y esa ley establecía cuál era el procedimiento para buscar asociados en la industria eléctrica. Es decir, hay que hacer una licitación de valor de mercado de lo que usted va a licitar, una auditoría patrimonial y establecer cuál es el valor de mercado, de eso que usted va a colocar a la venta. ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, el gobierno está buscando recursos para financiar el presupuesto sin tener que apelar aún a la creación de nuevos tributos. Entonces, la venta de activos es una manera de buscar recursos para el financiamiento del presupuesto. Pero tenemos esta urgencia, tenemos esta necesidad, pero no olvidemos, no olvidemos que eso conlleva un protocolo que incluso puede llevar más de un año, más de un año entre la preparación de todo el protocolo para eso. Pero ya tenemos experiencia en lo que fue la capitalización de la industria eléctrica y creo que tenemos el marco legal necesario para poder hacer eso sin mayores inconvenientes. Eso es lo que tiene que ver con la parte legal, con el cuidado que hay que tener con eso. Sí, ciertamente, el panorama es distinto en cuanto a que ese sería un buen negocio, ese sería un negocio rentable. Entonces, hay criterio distinto sobre quiénes pueden ser los inversores, quiénes pueden ser los asociados al Estado en esta materia. Se habla de la posibilidad de que los fondos de pensiones participen de esta oportunidad. Participen de esta oportunidad. El asunto con los fondos de pensiones es que habría que ver quién sería el doliente de esos fondos de pensiones. ¿Quién sería el doliente de esos fondos de pensiones? Habría que ver quién sería el doliente. El negocio no es malo. Evidentemente que el negocio es un negocio rentable. Y aunque hasta ahora, en el sector privado, en los generadores que están en el mercado actualmente, hasta ahora no ha habido una sola propuesta seria. Hasta ahora no ha habido una sola propuesta que sea digna de sentarse en una mesa de discusión. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos tenido sectores buscando los privilegios de siempre. Ese es un buen negocio. Véndemelo. Que yo te lo voy a pagar con el mismo negocio a ocho años. Es decir, son mil millones de dólares. Yo te lo pago con el mismo negocio. Yo me meto en el negocio y con el mismo negocio te pago. Es decir, con la misma ganancia que yo voy recibiendo, yo te pago. Bueno, eso no tendría sentido así. Mejor que el Estado se gane el mismo, esos beneficios, y no busque asociados. Porque el Estado, en el fondo, está interesado en una capitalización inmediata. Inmediata, no a posteriores. Entonces, ¿pero qué pasa? Que como se han aparecido otros oferentes, Entonces, esto puede crear una situación de cambio en el mercado nacional. Los chinos, los chinos de la República Popular China, están pues interesados en esa inversión. Y han hecho oferta concreta. Ahora, el asunto de la oferta china tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles porque nosotros tenemos aquí unos socios en el área, y estamos en el área de influencia de unos socios que ni lavan ni prestan la batea. Ni lavan ni prestan la batea, pero son celosos. Son celosos. Es decir, a nadie le cabe duda de que los chinos tienen el capital para hacer cualquier inversión. Y han estado interesados en el sector eléctrico de la República Dominicana y le han hecho saber con ofertas concretas al Estado Dominicano, al gobierno dominicano, de su interés. El gobierno dominicano bien puede estudiar la oferta que están haciendo los chinos. Pero esa oferta, como digo, tiene sus bemoles. Porque habrá que ver qué dicen los Estados Unidos sobre esa posibilidad y si ellos, en cambio, harían una oferta igual. Harían una oferta igual tratando de evitar la presencia de los chinos en lo que es parte de su frontera imperial. Entonces, ahí están estos elementos que hay que ponderarlos muy bien. Hay que ponderarlos muy bien. Es decir, la iniciativa no es descabellada. No es descabellada. Lo que tiene una serie de componentes que si no se manejan de manera cuidadosa, pues pueden crear cuestionamientos que son absolutos, que serían innecesarios. Innecesarios porque pueden evitarse. Y espero que el gobierno los evite. Sabemos cuál es nuestra situación, pero hay una serie de cosas ahí que hay que tomarla en cuenta a la hora de dar un paso como este. Que no hay que descartarlo, pero sí hay que darlo con el rigor necesario. Entonces, señores, continuando con lo que es la cobertura de la incidencia de todas estas lluvias de Matios, vamos a colocar los teléfonos a Mauricio ahora, pero vamos a hablar de Matios, no vamos a hablar de política ni de tontería. Cualquier información que tenga que ver con Huracán. El sol de la mañana. Adelante, buenos días, 722 minutos, adelante. Buenos días, Julio. Sí. Ya vamos desde Monteplata. Adelante, Monteplata. ¿Cuál es la situación? Aquí en Monteplata pasó todas las noches cayendo un torrential a los aceros. Sí. O sea que ya le damos a la gente de la defensa civil que vayan en auxilio de la gente de Chirino. De Chirino. No se han tomado las medidas del lugar porque yo sé que si en la zona de Yamatá cayó la lluvia con la intensidad que cayó aquí en Monteplata, el río Sama va a estar bajando bien fuerte en las próximas horas. Bien, bien. Otro asunto, Julio. Las labores en el sistema judicial están suspendidas. Sí, sí, sí. Están suspendidas. Están suspendidas. Buen día. Solamente los tribunales de servicio permanente, de atención permanente, son los únicos que van a trabajar. Gracias por la información. Gracias a usted. Bueno, vamos a comunicarme inmediatamente con Augusto Moreta en Barahona. Augusto Moreta es el director de la defensa civil en Barahona. Buenos días, Augusto. Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la situación en Barahona, Augusto? Bueno, por el momento, en la madrugada de hoy, se han registrado fuertes cristalinas en algunos municipios y distritos y ráfaga de viento, pero sin ninguna novedad, sin ningún hecho lamentable, gracias a Dios, por el momento. ¿Hay desplazados, hay refugios en Barahona? Hay albergues listos y preparados, pero no hemos tenido incidencias tan fuertes para realizar desplazamientos, pero seguimos coordinando. ¿Cuál es la situación de este sector que se llama Las Cañadas? ¿Tú sabes cuál es Las Cañadas? Esas son, es decir, Las Cañadas todavía se mantienen sin ningún problema, sin ninguna novedad. Están vigilando, pero estamos vigilando, estamos coordinando con los comités de PMR municipales y de distrito, estamos coordinando con la parte operativa del comité de PMR, que la compone a las Fuerzas Armadas, la policía, la Cruz Roja, la entrada civil, salud pública, el ejército de la República Dominicana, el comedor económico, educación, la gobernación y todas esas instancias. Estamos coordinando, estamos haciendo centros de acopio, estamos recibiendo apoyo del Consorcio Azucarero Central, que nos facilitó equipo pesado y vehículos, buses grandes para cuando ameritemos inmediatamente alguna evacuación, dar una respuesta positiva. También tenemos un centros de acopio de obras públicas, de la seguridad vial, es decir, que tenemos un muñeco bien armado, bien armado, para responder en cualquier situación fuera de lo normal que se nos presente por el momento. Y a esta hora, 7 y 25 de la mañana, ¿cuál es la situación en Barahun a nivel de lluvias, a nivel de vientos, ya que Matios está muy cerca de Haití? Sí, en la mañana de hoy, en el informe que hemos hecho preliminar, se han registrado fuertes cristalinas, lluvias, y leves cristalinas, y ráfagas de vientos, pero sin novedad hasta el momento. Gracias a Dios. Bueno, pues muchas gracias a Augusto Moreta, el director de la Defensa Civil de Barahuna. Continuamos entonces. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenas, buenas. Sí, adelante. Julio, es Wendy, es para yo llamar a la autoridad de allá de San Juan, en Quijaquieta, que yo tengo un tío y tiene la casa llena de agua, y él se niega a salir para que no le roben los aguares. ¿Dónde está Quijaquieta? ¿Para qué parte de San Juan? Quijaquieta, eso es por los lados ahí de atrás del matadero, de allá de San Juan de la Maguana. Entonces, él se niega a salir, entonces yo tengo temor de que mi tío y mi primo se me ahoguen allá por pegado a un televisor y a un disparate de nuestro doméstico. Entonces, la autoridad es que vayan y los saquen, porque no queremos perder vida humana allá en San Juan, por favor. La autoridad es que los saquen en Quijaquieta, a través del matadero de San Juan de la Maguana. Gracias, Wendy. Por favor, adiós. Esperamos que atiendan tu llamado, esperamos que atiendan tu llamado. Hay que, Julio, la autoridad portuaria sacó los barcos que estaban colocados en los alrededores del río Jaina por el aumento del caudal del río, con temor de que puedan ser arrastrados por la crecida del río. Buenos días, adelante. La información de la autoridad. Buenos días, Julio. Buenos días, Marilena. Buenos días. Los demás integrantes. Julio, Santo Domingo, Santo Domingo está en alerta roja. ¿Qué hay? ¿Hay trabajo o está malizado el trabajo? ¿Cómo va eso? Y un niño murió en la puya por una pared que se le cayó. Bueno, hay alerta amarilla. Llama a tu trabajo. ¿Tú deberías averiguar? Hay trabajo, hay trabajo. Yendo a tu trabajo, si hay trabajo, no, no. Oye, la verdad que es un problema para las personas que no tienen transporte propio a movilizarse en estos momentos. Sí. Pero el Ministerio de Trabajo dijo ayer que era laborable. O sea, no se ha suspendido. Hoy en el día de hoy es verdad que hay una situación diferente. Háganle fuerte a su trabajo. Porque ya la alerta es roja. La alerta es roja ahora. Sí, hoy tenemos alerta roja. Entonces yo creo que, aunque usted debe hacer el esfuerzo por ir a su trabajo, tampoco el empleador debe cancelar. No, lo que debe hacer es que si no puede ir, llamar y excusarse, porque es verdad que hay una situación muy especial. Hay gente que no va a poder ir al trabajo hoy. Bueno. Buenos días, adelante. Y dice Maregonte que en el este está cayendo un diluvio. Buenos días, bendiciones. Maregonte. Maregonte. Sí, bueno, Maregonte. Sí, adelante. Que en el este está cayendo porque se está dividiendo la tormenta. Buenos días. Sí. Sí, por favor, hay de este que se acuerde del sector del Luperón que nos dejaron sin energía. No, no, no estamos enterando de lo que está pasando porque no tenemos energía eléctrica. En el Luperón no hay energía eléctrica. Sí, desde anoche no tenemos energía eléctrica. Bueno, eso es una emergencia también. Gracias, gracias a usted. Buenos días, adelante. No tenemos energía eléctrica. En el Luperón no hay energía eléctrica. Buenos días. Buenas. Sí, adelante, ingeniera. Sí, ¿cómo está el equipo? Bien, bien. Se ve siguiendo a Mateo. Sí, inundaciones por todos los lados. Las urbanizaciones están inundadas todas. Pero me quiero referir, señores, a la cuestión de Colombia. No, no, vamos a hablar de Colombia después. Buenos días, adelante. Adelante. ¿Cómo están? Bien, bien. Santiago completamente nublado. Sí, sí. Mucha basura en la calle. La gente aprovecha los aguaceros para hacer la basura en la calle. Por favor, que no lo hagan. Así es. Lluvias dispersas. Cuando comienza a llover, llueve en diferentes localidades, pero muy duro, muy intenso. Ok. Hasta ahora es lo que tengo. Eso es Santiago. Hay que advertir que la basura en la calle tapan los filtrantes y contribuyen a las inundaciones y esto puede costarle la vida a cualquier persona, incluyendo a un familiar suyo. Buenos días, adelante. Salud. Buenos días. Julio, buenos días. Adelante. Te hablo desde el Distrito Municipal de La Victoria. Adelante. ¿Cómo está La Victoria? Con mucha agua. La noche entera lloviendo y vamos a hacer un llamado tanto al IAD, porque tenemos aquí una zona arrocera, donde alrededor de 10, 15 mil tareas de arroz están para corte ahora mismo. Y necesitaríamos que le den auxilio a esos parceleros. Y en otro orden, en el sector de Cabón, que es donde lo inunda el río Sama, eso está full de agua. Cabón. Sí, el plan social, que pueda darse una vuelta por ahí a ver qué puede hacer con alguna gente que está ahí, incomunicado desde ayer. Pues muchas gracias a ti. Me dice Jova, que no es que se dividió en dos, que no es que se dividió en dos, es el mismo. Lo que pasa es que es tan grande, es tan grande, el campo lujoso, que parece como si fueran tres, pero es el mismo. Buenos días. Porque tengo solo censo. Buenos días. Adelante. Le habla la reencarnación de New Jersey. Adelante Luis, adelante. Van, según información temprana, lamentablemente van cuatro niños muertos. ¿Cómo? Dos en Capotillo, que le cayó una pared. Ay, Dios mío. Uno en La Pulla, y el otro realmente no recuerdo, pero reportaron temprano que eran cuatro niños muertos. A la persona mayor, ya que los niños son tan inocentes, que lo cuiden, por favor. Ok, muchas gracias. Que pasen buen día. Pues gracias Luis, gracias, gracias. Nos aclaran también que la suspensión de trabajo es a nivel del Poder Judicial en los tribunales, pero que las fiscalías siguen trabajando. A nivel del Ministerio Público, el trabajo sigue normal. Bueno, vamos a buscar detalles a ver de esta situación de los niños a la que se ha referido Luis. Buenos días, adelante. Tengo información de un niño. ¿De un niño? ¿De uno? ¿Dónde? De la pared, el de la puya. El de la puya. Ok. Buenos días, adelante. Muy buenos días. Sí. Una situación de lo de... Cuatro niños. El huracán, Martíos. En relación a que se hizo el cese de las clases de los colegios, eso está muy bien. Sí. Pero el problema es que no se hizo cese de los trabajos. Muchos tenemos la posibilidad de tener una persona quien cuida a nuestros hijos, pero a veces no pueden ni llegar porque ustedes saben dónde viven. Y el que no tiene, no tiene con quién dejar a sus hijos. O sea, también es una situación muy incómoda. Es verdad que tenemos que cuidar a nuestros hijos. Sí. Pero ¿con quién lo dejamos? Sí. Bueno, yo creo que eso hay que manejarlo a nivel particular, caso por caso, porque tampoco se puede suspender el trabajo en momentos en que necesitamos producir. No sé si usted entiende. Claro, claro. Hay que hacer la procedencia. Claro que sí, pero que hay que buscar la forma, aunque sea un medio tiempo. Y pedir comprensión de parte de los departamentos de red. Si cerramos todo, entonces es peor. Si cerramos el comercio, cerramos el abastecimiento. Y usted sabe, señor, que usted dejaría de trabajar para cuidar a sus hijos, pero otros para ir a Boca Chica, como lamentablemente el que murió. Inmediatamente se declara un feriado. Ya, tú sabes. Además, los empleadores tienen que hacer... Usted sabe que hemos visto... Los empleadores también deben hacer el esfuerzo de, por ejemplo, a los trabajadores claves para que la empresa, que no puedan llegar, mandarlos a buscar con uno de los vehículos de las empresas. Y no sé si ustedes han visto las imágenes de la gente jugando dominó con el agua por las rodillas, por la mesa. Mira, Julio, dos cosas. La primera, el señor que llamó de la victoria, que se comunique, si es posible, con Gabriel Marte del Plan Social, que lo llame al 829-762-8325. 829-762-8325, que el Plan Social quiere, ¿verdad?, rápidamente tratar de ayudar a resolver eso, y atención al COE y a EDESUR. En la Enrique Enrique Conductor Delgado, se cayó un poste del tendido eléctrico con cables de alta tensión, está en el piso, y hay una gran preocupación porque está tirando, ¿cómo se llama?, chispas y cosas de eso. Justamente, justamente por eso, por eso estamos nosotros hoy en esta cobertura especial, porque hay que salvar vidas, señores. Así es. Y hay que ayudar a las autoridades. Hay que ayudar a las autoridades. Más de una docena de viviendas quedaron sin techo en Oviedo. Sí, ya, nosotros hablamos con el alcalde de Pedernales. De Pedernales. Sí, sí. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Adelante, ingeniero. ¿Cuál es la situación? Saludos a todos. Fíjate, anoche yo pensé que el vacán se había devuelto. Sinceramente te lo digo, que la situación de lluvia y unos vientos terribles aquí en el municipio este fueron verdaderamente espectaculares. Ahora bien, yo por mi parte me siento bien con el asunto que sucedió anoche y lo que estoy viendo y lo que me han dicho hoy, porque aquí había lugares en el municipio que cuando ustedes vieron su vehículo, por ejemplo, aquí en Pinta de San Isidro, había dos puntos donde se tragaban los vehículos el agua y ya no está. Ya eso es que lo resuelto. Porque en otras partes me dijeron por la sirena también de la charla que no hay nada de agua y se agradece que ese trabajo tan bien hecho está funcionando. El gobierno se ha bajado, el alcalde aquí también y estamos bien, Julio. Qué bueno, qué bueno. Buenos días, adelante. Usted, ¿desde dónde nos llama usted? De Massachusetts. Adelante, hermano. Recuerden que, mira, hace un año y medio teníamos una sequía que duró hace un año y pico. Sí. O sea, hago una bendición para que tenga cuidado. Yo quiero saber si hay plan para almacenar esa agua, porque la tenemos que aprovechar ahora que está ahí. Tenemos un año de buena lluvia ya. El año entero ha sido bendecido. La que caiga en las presas. Sí, la de los ríos que van a las presas y a las represas van a quedar almacenadas, pero hay otras que no tenemos capacidad para retenerla, como no la tiene ningún otro país. Por eso que esa presa de Monteplata es bien vital, sí. De Monte Grande, dicen. De Monte Grande, sí. Existe la mesa de agua, el INDRI y las demás instituciones han estado tomando medidas, sí, a nivel de medio ambiente, porque hablamos de las presas, pero también hay que hablar de que una zona reforestada pueda acumular agua a nivel de medio ambiente. Se están tomando medidas, precisamente en Valle Nuevo, llamado Madre de las Aguas, porque ahí nacen las principales aguas del país. Bueno, ojalá que todo no te viene allá y nada pase malo. Y el clima allá en Massachusetts, ¿cuál es? Está nublado, aquí está nublado. Está nublado, ok. Pero como estamos en el noreste, quizás eso no llega para acá. Cómo no. Sí, sí. Pues gracias, gracias a ustedes. Mira, me aclaran que la EDE, la Enrique Enrique, con el doctor Delgado, es de este que le corresponde, no es del sur. Entonces, atención, atención, EDE Este. Buenos días, adelante. Buenos días, buenos días, desde Vivienda. Sí. Tenemos, mira, para un reporte, para EDE Este, tenemos desde las dos y media de la madrugada, sin luz, sin energía eléctrica. Por favor. ¿Dónde? ¿En qué zona? En Vivienda. En Vivienda. Ah, en Vivienda. Ok. En Vivienda, eso es este, ¿no? Eso es de este. De este, eso es de este. Entonces, en Vivienda, Luperón, Energía Eléctrica, necesitan estar enterados sobre el paso de Matthew. Así es. Buenos días, adelante. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días, Julio. Buenos días, país. Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante, Seneida. Sí, Julio. Aquí, en Santo Domingo Norte, está lloviendo. Pasó la noche entera lloviendo, pero hacerle un llamado al síndico Santo Domingo Norte, René Polanco, y también a Salud Pública, a la autoridad de competentes, que por favor, en la laguna, ese río Yaguate, ahí hay muchas casitas, hay más de 3.000 casitas, a la vera del río, por favor, que den una vuelta por aquí. Muchas gracias. Gracias, Seneida, gracias. Entonces está Huáscar García, desde Puerto Plata, el director de la Defensa Civil de Puerto Plata, Huáscar García. Buenos días, Huáscar. Parece que se... La 1. La 1. Yo le di la 1. Vamos a decir la 2. Bueno, no está ni la 1 ni la 2. En el caso de Puerto Plata, dicen que ya esta noche, en la medida en que Matthew se moviliza hacia el norte, pues puede afectar la costa del Atlántico de nuestro país, de la isla. O sea que es importante que Puerto Plata se prepare para las próximas horas. Bien. Vamos a verlo. Tenemos de nuevo a Huáscar. Buenos días, adelante. Buenos días. Aló, buenos días. Adelante. Sí, en la calle Proyecto de Calero. Sí. En la manta grandísima, que es la calle que le sirve desahogo al costante, cuando lo cierran. Y levantó un carro ahí, y tomó toda la luz. Pero fue un accidente vehicular o es producto del propio evento meteorológico? No, no. Una manta cayó a las 2.30 de la mañana. Ah, un árbol se cayó ahí. Sí. Y paró el tránsito y levantó un vehículo ahí también. En Calero. En Calero. Cómo no. Vamos a ver. Está, tomo la línea 1 de nuevo. Buenos días. Vamos a ver si aquí tenemos a Huáscar García. Huáscar. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Es el director de la Defensa Civil de Puerto Plata. Buenos días, Huáscar. Buenos días, Osólenes. Sí. ¿Cuál es la situación en Puerto Plata en estos momentos? Bueno, ayer desde las 8 de la noche en la provincia de Puerto Plata ocurrieron unos leves aguaceros, muy leves, algunas ráfagas de viento, pero sin causar ningún tipo de daño. Desde el día de ayer, todas las zonas vulnerables de Puerto Plata fueron intervenidas por el Comité Provincial de Prevención, Mitilación y Respuesta, PMR, donde se llevaron algunas personas a casa de amigos y familiares y otras fueron trasladadas a lugares seguros dentro de su propia comunidad para así evitar cualquier situación durante la noche. Se mantuvieron unas ligeras lluvias hasta las 5 de la mañana de hoy en toda la provincia y ahora mismo estamos teniendo un cielo parcialmente nublado con una condición de viento un poco también fuera de lo normal. Las condiciones marítimas se encuentran dentro del sistema, se encuentran en un 50% en su normalidad. Estamos esperando algunas situaciones durante ya el día de hoy que vaya desplazándose más el huracán Matthews hacia la zona norte de las Antillas. Bueno, pues muchas gracias a Huáscar García, el director de la Defensa Civil de Puerto Plata. Y ojalá que en unos minutos podamos comunicarnos con el director del COE para confirmar lo de los cuatro niños que lamentablemente han dicho que han muerto y también han aumentado el nivel de alerta amarilla a San Pedro de Macorís y las romanas por el nivel de lluvias que han caído. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, instruyó la implementación de un plan preventivo que abarque todos los centros penitenciarios del país, especialmente la Victoria. Ustedes saben que la Victoria se anega de agua y se llena. Entonces ya están tomando todas las... Ya hay que desplazar a algunos de los presos. Ya están en eso, o sea, la Procuraduría General de la República está implementando lo que es un plan rápido en coordinación con el director general de prisiones. Hay que construir una nueva cárcel aquí. Tomás Siguín Parte y el coordinador del modelo de gestión penitenciaria Ismael Paniagua. O sea, están en eso porque ciertamente, sobre todo en el lado de la Victoria, cuando llueve, cuando cae una agüita, imagínense con toda esta agua que está habiendo, o sea, que va a haber que trasladar presos y una serie de cosas, pero ya están en eso las autoridades. Son las 7.41 minutos. Cambio y fuera, Mauricio.